Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 1 de los test post-gran premio de Gran Bretaña 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, Alonso, Fernando Alonso, del equipo McLaren, fue el líder de la primera jornada de los test post-gran premio de Gran Bretaña, que se disputaron hoy día 12 de julio en Silverstone. Como sabemos, también decirles que Red Bull ha probado la nueva versión creada por Ferrari del Halo para la próxima temporada 2017, que van a, que como todos sabemos, ese será el implemento protector de la, será el nuevo implemento de seguridad que van a usar todos los monoplazas del próximo año de la Fórmula 1. Y los equipos ya han tenido cuatro horas para llevar a cabo el inicio de su programa de test de Silverstone. Y como sabemos, Fernando Alonso fue, le reitero que Fernando Alonso fue el líder con Esteban Ocón y Carlos Sainz en los tres primeros lugares. Además, brillaron por su ausencia Ferrari y Red Bull, que dieron solamente pocas vueltas, y Pierre Gasly de Red Bull probó lo que yo ya les dije, el nuevo, la nueva versión creada por Ferrari del Halo, que como yo ya dije también, será el nuevo implemento de seguridad que van a tener los monoplazas de Fórmula 1 del próximo año. Y bueno, ahora a continuación aquí está una lista de los, de cómo, aquí vamos a ver a continuación un, las posiciones en las que han quedado, los pilotos que hoy día, hoy día estuvieron. Y bueno, en primer lugar, el español Fernando Alonso de McLaren, eso ya lo sabemos. También sabemos que están, que Esteban Ocón y Alex Linn terminaron segundo y tercero, respectivamente, y de Mercedes y Williams, respectivamente. En cuarto llegó el Monegasco, el joven Monegasco de la Academia Piloto de Ferrari, Charles Leclerc. Obviamente con Ferrari y Leclerc, Nikita Mazepin, con Force India terminó quinto, cuarto Carlos Sainz, con Toro Rosso, Santino Ferrucci, con Haas séptimo, Pascal Berlein, en octava posición con Mercedes, con el Mercedes 2014, obviamente, y probador de Pirelli, Río Jarianto, con Manor quedó en noveno lugar, en décimo quedó Sergi Sirotkin de Renault, y en el último lugar, en el, es decir, el décimo primero quedó el francés Pierre Gasly de Red Bull. Bueno, eso es lo que les quería enseñar de, eso es lo que les quería enseñar de, de este, de este primer, de esta primera sesión de entrenamiento de Red Bull, eh, o sea, quiero decirles, eso es lo que les quería enseñar de esta primera sesión de, de test post Gran Premio de Gran Bretaña, de este 2016, y bueno, mañana será el, el segundo y último, mañana 13 de julio, y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, Camifu...